Estamos participando y representando al resto de ayuntamientos de toda España en la Semana Europea de las regiones y de las ciudades de España aquí en Bruselas en el Parlamento Europeo precisamente para dar a conocer cuáles son los proyectos de ciudad en los que tenemos mucho que aportar y mucho que decir como buenas prácticas y también como ejemplos y referentes dentro de la política europea. Sobre todo los encuentros y las reuniones que hemos mantenido es para poder encontrar dentro del mapa de oportunidades que tiene Europa cuáles son las líneas de actuación que más nos interesan a las ciudades y en el caso de Cartagena pues he tenido la gran suerte junto con el director general de la Unión Europea de hacer entrega a la presidenta del Parlamento Europeo del proyecto Cartagena 5.0 que es la agenda urbana de la que ya dispone el Ayuntamiento de Cartagena para generar el crecimiento y la transformación que necesita nuestra ciudad para la próxima década. Pues estamos encantados de estar aquí en la sede del Parlamento Europeo aquí en Bruselas especialmente hoy con una representación de la región de Murcia muy importante ya que está representada tanto conmigo como miembro alterno del Comité de las Regiones como también nuestro también miembro del Comité de las Regiones Noel Arroyo, la alcaldesa de Cartagena con la cual hemos podido realizar una serie de reuniones muy fructíferas y principalmente hemos podido presentarle de primera mano a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metzola la agenda urbana del municipio de Cartagena y la apuesta de futuro que tiene este municipio hacia el futuro por lo que estamos muy contentos y es el primer día, tenemos más recorrido mañana y seguiremos aquí representando a la región de Murcia y a Cartagena como se merece. Gracias. Gracias.